Muy buenos días, estimados chicos. Muy buenos días con todos ustedes. Vamos a dar inicio a otra clase del curso de devocional. ¿Está bien? ¿Quién recuerda, más o menos, qué es lo que hicimos la clase anterior? ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que aprendimos? La Biblia sobre la Biblia. Sobre la Biblia. Escuchamos... Todo bien, el Testamento. Muy bien, vimos algunos mandamientos, una parábola. Muy bien, excelente chicos. Pero antes que nosotros comenzáramos a ver la importancia o qué era la Biblia, ¿qué hicimos? A ver. Rezamos. Rezamos, ¿verdad? Pero yo les mencioné a ustedes que no todas las ocasiones íbamos a rezar, sino que existían otras maneras más de nosotros poder comunicarnos con nuestro Creador. Entonces, profe, ¿cuál es la otra manera que nosotros... Alabando. Alabando, muy bien. Entonces, vamos a alabar. Profe, ¿qué es alabar? Voy a tonar mi campanita. Alabar es cantar. Cantar de alegría a cantar. Y para ello, yo les he traído una cancioncita. Una cancioncita que vamos a cantar todos nosotros. Pero, profe, la canción no me la sé, no me han enseñado. Va a ser la primera vez que la voy a escuchar. No te preocupes. La canción está con letras, así que todos vamos a poder cantarla, ¿está bien? Hay algunos que ya conocen esta canción. ¿Usted no le hacemos de la formación? Sí, hay otros que lo van a conocer recién. ¿Está bien? Pero voy a hacer algo, ¿ah? En el medio de la canción, yo voy a bajar el volumen y quiere escuchar su voz. Y luego voy a subir. Luego voy a bajar y tengo que escuchar su voz. ¿Está bien, chicos? Vamos, es una canción muy, muy bonita y se llama... Profe, ¿cuándo el audio es prendido? ¿No se encantaron? Claro, si no, ¿cómo te voy a escuchar? ¿Qué era, Ángel? ¿Qué es la demora? ¿Cómo se llama? ¿Todo el problema con Bilato? ¿Estoy entrando desde otro dispositivo? Entonces, chicos, nos encomendamos a nuestro padre creador con la siguiente alabanza. Comenzamos. Tres, dos, uno, y vamos allí. Los quiero escuchar, ¿ah? ¿Qué es la demora? Para mí ya no hay condenación, hay libertad, hay libertad, el esclavo del pecado me libró en la cruz, el esclavo del pecado me libró en la cruz, el esclavo del pecado me libró en la cruz, el esclavo del pecado me libró en la cruz, el esclavo del pecado me libró en la cruz, el esclavo del pecado me libró en la cruz, el esclavo del pecado me libró en la cruz, el esclavo del pecado me libró en la cruz, el esclavo del pecado me libró en la cruz, el esclavo del pecado me libró en la cruz, el esclavo del pecado me libró en la cruz, Amén. 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 Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. los he escuchado, he bajado, he subido volumen solo en el nombre de Jesús el 70%, el 80% ha alabado el otro por ciento se ha estado concentrando en la letra entonces chicos, por ser primera vez nosotros hemos alabado hemos cantado y hemos conocido un poquito la letra, ya para la siguiente lo vamos a hacer karaoke vamos a hacer karaoke, solo la música y todos los cantamos, ¿está bien? muy bien, ¿y qué tal? ¿le gustó o no les gustó la canción? o más o menos a mí sí, profe profe, yo no la pude escuchar solo podría leer unas cuantas palabras por supuesto yo no leí las palabras yo no escuchaba la música pero igual la letra estaba bonita profe, yo me las sé de memoria, mi mamá me las escuchaba el nombre de Jesús ya se escucha mejor excelente chicos entonces se pone el ritmo vamos, vamos, vamos a la clase del día de hoy recuerden lo que decía la cancioncita lavó nuestros pecados y hay libertad desde que Jesús murió por nosotros en la cruz todos nosotros vivimos libres de pecados profesor, ya no tengo pecados si tienes pecados pero para que estos pecados se borren vamos a necesitar comunicarnos con Dios profe, ¿cómo me comunico? agarro mi iPhone X 10.000 y le envío un WhatsApp no sé, le invito para hacer un TikTok no yo me comunico rezando alabando comunicando como si fuera una una conversación con mi amigo Dios me pasó esto necesito que me ayudes en esto guíame en esto ¿no? es como una conversación no hay una única manera si no existen miles y miles de formas en la cual nosotros no vamos a poder comunicar con él ¿está bien? entonces veamos chicos aquí yo tengo un libro ¿a qué se hará deferencia este libro que yo tengo aquí? ¿a la Biblia? a la Biblia a la Biblia a la Biblia ¿de qué será este libro que yo tengo aquí? Nuevo Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento muy bien excelente el Antiguo y el Nuevo Testamento y ¿qué que marcaba qué acontecimiento importante hacía que mi libro se dividiera en dos? el Nuevo Testamento sabe de que naciera Jesús y el Nuevo Testamento sabe de que naciera Jesús a ver no los escuché para nada antes y después de Cristo el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento es antes de que naciera Jesús y el a ver vamos escuchemos a Jerico Jerico levantó la mano primero Jerico te escucho profe el Antiguo Testamento es antes de que naciera Jesús y el Nuevo Testamento después de que naciera Jesús muy bien entonces aquí en el punto central lo que marca la diferencia es el nacimiento de Jesús excelente ahora me levanta la mano la persona que me diga que me puede explicar de qué trataba o de qué habla el Antiguo Testamento recuerden que todavía Jesús no viene a ver Juan Rivera ha alzado la mano Juan te escuchamos profe yo creo que el Antiguo Testamento habla de todo lo que hizo Jesús desde que él nació milagros sus parábolas todo eso Dios ya eso es en el Antiguo o en el Nuevo en el Antiguo en el Antiguo estás muy 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 cerquita a ver quién me puede responder qué es lo que nos levanta la mano si no veo una manito no escucho ahora sí Melina ha alzado su mano Melina te escucho todas las cosas que pasó antes que naciera Jesús muy bien todo lo que pasó antes ¿verdad? porque si todavía no nacía ¿cómo voy a hablar de él? ¿verdad? y pero está muy bien lo que dijo su compañero ¿de qué nos habla el Nuevo Testamento? muy bien Gabriel Gabriel me dice en el chat a ver Fernando y luego Gabriel ¿está bien? Fernando te escucho son bien muchas cosas yo que hizo Jesús como hacer millarros para ayudar a la gente también los milagros sus parábolas muy bien ¿qué más Gabriel? a ver tú has participado en el chat excelente Junior a ver Gabriel ¿de qué más nos habla el Nuevo Testamento? ¿dónde está Gabriel? a ver voy leyendo lo que nos dice el chat Junior me dice de la palabra de Dios salvando vidas nos habla de la vida después de Jesús nació Junior me dice nos dice cómo ha ayudado a los ciudadanos excelente chicos entonces Antiguo Testamento nos habla de la llegada ¿está bien? nos habla de la llegada profe ¿cómo que nos habla de la llegada? en el Antiguo Testamento nosotros vamos a tener a diversos profetas profe ¿quiénes eran los profetas? los profetas eran aquellas personas quienes mencionaban la palabra de Dios y la llegada de su hijo uno de ellos es por ejemplo muy conocido Job que vimos en la clase pasada su su historia ¿verdad? luego tenemos a Moisés a Joel y otras y otras personalidades más quienes fueron profetas ¿por qué? porque mencionaban mencionaban la llegada del hijo de Dios y el Nuevo Testamento nos habla de todas las acciones los milagros las parábolas las enseñanzas que nos transmite Jesús ¿está bien chicos? entonces déjenme ver el chat a ver tengo más participaciones la llegada de Jesús excelente Karen muy bien el Nuevo Testamento también nos narra de los discípulos a ver ¿quién me puede decir quiénes eran los discípulos? yo profeta a ver Luis ¿te escuchó? más o menos recuerdo algunos que eran Mateo Lucas Marco muy bien pero ¿y qué hacían los discípulos? ¿cuál era su función de estos discípulos? pero en una pero en una pero en un versículo dijeron que ya le estaban mando a los discípulos que debían predicar la palabra de Dios muy bien mientras vayamos avanzando chicos vamos a conocer también un poco más sobre ellos muy bien Sebastián me dicen los que acompañaron a Jesús excelente a ver veamos veamos por dedocracia me va a ayudar a leer Ayumi Ayumi por favor ayúdame a leer lo que tenemos mira el día de hoy vamos a conocer algunos puntos que no sabíamos nosotros ¿ah? tips truquitos hats de la Biblia chicos a ver Ayumi ayúdame a leer por favor el antiguo testamento fue escrito en lenguajes muy distintos del castellano en su mayoría en el lenguaje hebrea este lenguaje hebreo originalmente se escribía sin vocales es decir solo se usaba las consonantes muy bien chicos miren se acuerdan que muchísimas gracias Ayumi se acuerdan que la vez pasada les conté que para hacer la Biblia sucedió algo muy muy interesante imaginemos que tú tienes cinco familiares ¿está bien? uno está en Japón uno está en Rusia uno está en Perú uno está en Brasil y uno está en Estados Unidos todos hablan distintas lenguas ¿verdad? el español el inglés el chino el coreano el ruso pero imagina que los cinco a la misma vez se pusieron a escribir lo que hizo Jesús de los profetas y los cinco viviendo en partes muy 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 separada del mundo escribieron en el mismo idioma fue así como la Biblia se originó diversos apóstoles y diversas personas en el mismo momento en diversas partes del mundo escribieron en el mismo lenguaje y luego todo eso se recolectó y como dijo Ayumi muchísimas gracias no existía letras ni no existía vocales chicos miren solo escribían con puras consonantes veamos otro truquito otro hat de la historia de la Biblia a ver veamos por dedocracia voy a escoger a a ver a ver a ver a ver voy a escoger a Carla muy bien Carla ayúdame a leer por favor en el antiguo testamento encontramos la historia y la vida del pueblo de Israel como pueblo de Dios lo que él había hecho por ellos y cómo se debía adorar y obedecer en respuesta a su gran amor muchísimas gracias entonces recordemos que el antiguo testamento nos habla de Dios y la llegada de su hijo a ver para aquellos que van a disfrutar la semana santa la siguiente semana para aquellos que están esperando los feriados para estar relajados echados en su cama comiendo pescadito y viendo películas ¿quién me puede decir quién es esta persona que aparece en la imagen y qué tiene en sus mandamientos? Moisés 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 Los 10 mandamientos Los 10 mandamientos Ah, los 10 mandamientos Los 10 mandamientos excelente se nota que han visto las películas muy bien pregunta del millón de dólares ¿ah? el premio es un caramelo de limón que lo envió por delibre chicos de los 10 mandamientos ¿cuál será el más importante? el premio obedecer a tu mamá y a tu papá no pecar profe no pecar obedecer a tu discípulo no jurar en vano profe muy bien por ahí he escuchado amarás a tu padre y a tu madre no tomarás el nombre de Dios en vano vamos a ir en orden a ver Shade ¿tú qué opinas? ¿cuál será el más importante? Tomarás el nombre de Dios en vano no tomarás el nombre de Dios en vano muy bien Sebastián obedecerás a tus padres y madres muchas gracias Jimena no mentirás y ah sí profe no mentirás no mentirás muy bien veamos tengo muchísimas manos alzadas Jerry ¿cuál opinas tú? luego me voy con Norelli amar a Dios sobre todas las cosas muy bien a ver Norelli ¿qué opinas tú? ya leí tu chat amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y tu mente muy bien excelente excelente Anarelli excelente 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 y todos los que han participado Jimena Chávez Sebastián tenemos 10 mandamientos pero el principal es amarás a Dios sobre todas las cosas o en otras palabras amarás a Dios con tu corazón tu alma y tu mente es el principal ¿está bien? luego es amarás a tus padres no tomarás el nombre de Dios en vano no santificarás las fiestas etcétera ¿está bien chicos? pero el principal el más importante es amarás a tu Dios sobre todas las cosas Dios es como nuestro Padre es nuestro Padre chicos es nuestro Padre celestial si nosotros amamos queremos a nuestros padres a nuestras mamás a nuestros hermanos de igual manera tenemos que amar a Dios ¿está bien? veamos otro hat otro hat de la historia veamos bueno aquí chicos solo para que ustedes tengan alguno algo de conocimiento en el Antiguo Testamento va a estar dividido en dos partes los históricos son aquellos que a nosotros nos van a contar por ejemplo el diluvio la historia del diluvio la historia por ejemplo de que sucedió en el pueblo de Egipto con las plagas nos va a contar diversas historias por ejemplo de Ramsés todo ello ¿entendrán? está dividido en la parte histórica estos son los libros que nos van a narrar estos acontecimientos históricos y luego vamos a tener los pentateuco pentateuco ¿qué es el pentateuco? profe nos va a explicar el origen el origen de la vida profe ¿qué es el origen? por ejemplo Génesis que nos dice cómo fue creado ¿no? cómo fue creado todo el universo a ver vamos a ver quiénes recuerdan ¿en cuántos días fue creado chicos? en 6 7 no, en 6 en 6 es porque en 7 descansó profe el último descansó ¿y qué hizo en el séptimo? descansó descansó profe descansó muy bien chicos esto no lo vamos a profundizar solo es para que ustedes tengan conocimiento veamos veamos otro hack de la historia Arián coméntame por favor ayúdame a leer Arián no, el Nuevo Testamento el NT fue escrito en su mayoría en griego este lenguaje se asemeja un poco al castellano por ejemplo la palabra bap 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 en castellano muy bien muchísimas gracias entonces chicos ¿en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? en griego 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 ¿y por qué saben ustedes que fue escrito en griego? a ver ¿quién me puede dar una idea? ¿qué creen ustedes? ¿ah? porque porque Jesús nació en donde que se escribe esa letra ah Jesús nació en Grecia no 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 profe no 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 él nació en Belén nació en Grecia nació en Belén no voy a decir que nació en Grecia chicos se pasaron nació en Belén no profe no dije eso no dije que nació en un lugar donde que se habla ese idioma se hablaba ese idioma miren chicos y un decreto se llama Hebreo muy bien recordemos recordemos que cuando nosotros hemos visto la película y los invito a todos ustedes a ver la película de Semana Santa todo ese lugar todo ese lugar estaba dominado por por un pueblo muy poderoso Egipto 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 profe Egipto Egipto a ver vamos recordando un poco de historia Egipto y quienes dominaron a los Egiptos empieza con R hermanos romanos romanos los romanos los romanos entonces les cuento un poquito de historia los romanos la cultura romana fue muy muy influenciada por los griegos ¿está bien? profe ¿por qué los romanos fue muy influenciada por los griegos? ah porque los romanos fue una cultura que se expandía mucho se expandía bastante atacaba bastantes lugares a Egipto a Grecia entonces cuando atacaba esos lugares su cultura de esos lugares se veía reflejada se veía reflejada en los romanos entonces su su lenguaje sus historias sus enseñanzas ¿sí? tuvieron un impacto en la cultura romana por eso es que se hablaba o se escribía principalmente en griego ¿está bien? veamos ¿qué más tenemos por aquí? uy Matías ayúdame a leer por favor tú que estás ansioso de leer a ver a cuenta de tres uno dos y tres estamos respondiendo en el chat muy bien Matías ayúdame por favor en los orígenes de la iglesia la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles se sintió la urgente necesidad de poner por escrito las enseñanzas del señor jesús y los y los rasgos más sobresalientes de su vida este fue el origen de los evangelios por otra parte los apóstoles alimentaban espiritualmente a los fieles mediante cartas según los problemas que iban surgiendo este fue el origen de la epistoplasia muchísimas gracias Matías entonces chicos como se transmitía las enseñanzas que nos dio jesús como se transmitía a través del whatsapp con un chat como se transmitía de parábolas profe bueno y como se daban las parábolas agarraba una hoja y escribía las parábolas o como se daban las parábolas hablaba profe sus discípulos hablaba hablaba por ahí y que nos enseñaban las parábolas a nosotros o que nos siguen enseñando las parábolas cosas negativas es una forma para decir lo que está diciendo dios profe es una forma de decirlo de lo que está explicando cuál era su enseñanza principal adela tiara ismael jose era algo negativo o algo positivo que nos daba a través de sus parábolas por ejemplo el amor la fe la amistad la perseverancia etcétera ¿verdad? ¿y cómo se le llama chicos a estas enseñanzas que fueron transmitidas de forma oral no parábolas ¿qué otra palabra tenemos? les ayude está de color negrito a ver evangelios 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 muy bien las enseñanzas las parábolas que nos transmitió Jesús va a ser conocidos como evangelios ¿está bien? evangelios continuemos bueno aquí tenemos algunos evangelios algo histórico recuerden que las cartas eran respuestas enseñanzas que le daban los apóstoles a la gente ¿está bien? no vamos a centrarnos acá solo es para que ustedes tengan conocimiento solo es para que ustedes tengan conocimiento que está dividido en evangelio ¿qué son los evangelios? las uy ya se olvidaron ¿quién eran los evangelios? las para las 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 enseñanzas las enseñanzas 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 las enseñanzas ¿verdad? los evangelios son las enseñanzas las parábolas las cartas eran respuestas eran respuestas que los apóstoles le daban a las personas ¿está bien? veamos algo muy importante chicos voy a tapar la imagen superior voy a tapar listo ¿qué es lo que ustedes observan aquí? caña de azúcar caña de azúcar azúcar y un árbol y un árbol caña de azúcar y caña de azúcar y un árbol profe árbol no es hierba hierba porque árbol no es sino su tallo sino la parte de abajo sería marrón una planta profe uña de gato uña de gato bambú bambú muy similar al bambú chicos pero yo les pregunto ¿ustedes podrán escribir aquí? con plumón sí con plumón sí con tinta con lapicero profe con lapicero si se puede si lo mandamos ahí pelando pelando haciéndola ahí lijita por lijita profe chicos lo que ustedes ven aquí es papiro profe ¿qué es el papiro? el papiro ¿sí? eran unos troncos unos tallos que nacían en las riberas ¿qué son las riberas? son las orillas de los ríos entonces bastante crecía bastante crecía esto cerca de los ríos en las orillas y los de los ríos utilizaban estos papiros para escribir como dice Jimena lo secaban lo pelaban lo pelaban lo pelaban así delgadito delgadito y una vez que ya estaba delgadito y seco empezaban a escribir ahí chicos ¿ustedes han visto los papiros antiguos tienen forma de un libro o qué forma tenían? a ver forma de palos de palos grandes profe de palos grandes profe de palos grandes los papiros antes eran así pues era un círculo por acá a ver se abría por aquí la hoja del papiro y se enrollaba ¿verdad? se enrollaba en otro cubito eso parece un testamento profe ¿ah? eso parece un testamento claro que sí profe parece este ¿cómo se llama una cartilla? ¿verdad? aquí tenía yo todo enrollado mi papiro y lo iba viendo y abriendo y iba apareciendo en las escrituras aquí veamos 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 quién va a ayudar para leer esta parte muy importante veamos me va a ayudar Lizeth Lizeth ayúdame luego Hugo está viendo Hugo Hugo que alzó la mano a ver Lizeth ayúdame por favor yo escribía sobre papiros el papiro se tenía de las plantas del mismo hombre en el interior del tallo de la planta existen unos largos filamentos a partir de los cuales se elaboraban los papiros utilizando para la escritura muy bien entonces chicos para que se den una idea el papiro tenía una forma similar a la caña ustedes han comido caña ¿sí o no? lo han masticado sí profe sí sí se masca y suelta jugo profe suelta su juguito se mastica cuando ustedes terminan de masticar ¿qué les queda? el potaxi agüita profe agüita no la agüita ya se lo tomaron pero les queda como como hilitos ¿verdad? les queda como hilitos de la caña meten un poquito a los dientes y estamos sacándolo ahí ¿verdad? así era el papiro tenía esos filamentos esos hilitos son filamentos entonces ellos los secaban los ponían juntitos y tenían su hoja para que escribieran profe profe pregunta ¿sí es el nombre? profe ¿dónde está con el dientes? sí profe pregunta dime Fernando entonces ellos si yo le tenían en su boca y usaban como como se llamaba como hijo de tall no como hijo de tall no sino que le he dado como un ejemplo a ver Hugo ayúdame a leer por favor ya profe antes de la invención de la imprenta la biblia se copiaba de forma muy cuidadosa y muchas veces por escribas especializados que desarrollaban desarrollaron métodos complejos para contar palabras y letras a fin de asegurarse de que no hubiese errores muchísimas gracias chicos imagínense imagínense antes que no existía una computadora no existía una imprenta una máquina para imprimir una impresora chicos ¿ustedes han visto una biblia? ¿tienes 10 hojitas o más de 100 hojas? más de 100 hojas más de 100 más de 100 más de 100 profe todas las hojas en palabras en palabras chiquitas era escrita a mano chicos letra por letra era escrita a mano profe esto parece que ya está escrito por computadora ah no acá no es escrito a mano chicos wow imagínense el tamaño que tenía nuestra biblia hace muchos años atrás mil dos mil años atrás era una biblia así chicos porque ustedes escriben igual que la biblia chiquitito o escriben más grande más grande era así la biblia chicos antes era así por eso eran guardados en papiros porque lo abrí lo abrían lo abrían ustedes han visto ese meme de cuando le dan la lista de útiles a sus papás tienen un rollito y luego se cae y dice y nunca termina igualito eran los papiros yo no yo no veamos chicos veamos una parte interesante de lo que pasó con la con los hechos con las enseñanzas con los valores Diego ayúdame a leer por favor ok perfecto persecuciones y supervivencia durante los siglos hubo hombres que intentaron destruirla y quemarla reyes y cesares incluso líderes religiosos lo consiguieron con celo fanático muy bien detente ahí por favor chicos para que todos nosotros en estos momentos podamos tener una biblia miles miles de personas han sufrido profe ¿por qué han sufrido? porque los romanos ¿sí? hacían persecuciones ¿qué eran las persecuciones? ustedes han escuchado del coliseo romano ¿verdad? del coliseo muy excelente chicos su cámara prendida quiero verlos Nicole José Alejandro Gabriel Juan sus cámaras chicos si no hago magia yo hago magia y van desapareciendo los alumnos profesor usted puede hacer magia claro yo hago magia los que no están con la cámara profesor usted es mago después de las clases claro chicos acá tengo mi yopiyopi hago magia son un conejo el profesor ahí saca sus inventos chicos presten atención mira ustedes han visto el coliseo bueno el coliseo romano no solo era para que los gladiadores los gladiadores pudieran pelear con espadas o para que se haga shows artísticos o para que fueran los payasos no sino también los coliseos romanos hace miles de años atrás fueron utilizados para que leones se coman a las personas que creían en Jesús las personas que creían en Dios y creían en la Biblia agarraban a todos los cristianos en ese entonces eran cristianos no eran católicos todavía agarraban a todos ellos los ponían dentro del coliseo y los leones salían hambrientos los leones no le daban de comer por una semana y salían y los leones pobrecitos lo único que hacían era atacar a las personas porque necesitaban comer y todo eso chicos lo veían los demás toda la gente estaba sentada en la parte de arriba del coliseo y todos veían cómo atacaban profe eso es inhumano profesor voy a quejarme eso era parte de la historia es parte de la historia pero también eso eso lo hacían para que no creyeran en la vida para que no creyeran en Dios para que no creyeran no siguieran las enseñanzas los valores que nos transmiten sin embargo sin embargo la palabra de amor la palabra de salvación pudo más y ahorita nosotros todos nosotros conocemos la Biblia y de ello incluso profesor ¿por qué se dice Reyes? ¿por qué se dice Césares? existió chicos un rey romano ¿sí? que se llamaba déjenme recordar su nombre Maquiavelo ¿qué es lo que hizo Maquiavelo chicos? mandó a incendiar todo el pueblo romano imagínense cuánto era el odio que ellos tenían por los cristianos que él mandó a incendiar todo 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 el pueblo romano lo mandó a incendiar lo mandó a quemar y le echó la culpa a los cristianos entonces todo todo el pueblo todo el lugar todo el país a ver que todo un pueblo entero había sido quemado ¿qué creen ustedes que habrán dicho? bien bravos los cristianos o habrán tenido cólera repudio cólera profe cólera odio odio cólera profe la persecución si es así como empezó la persecución pero pero la palabra de amor de salvación pudo mucho más y nosotros ahorita contamos con nuestra biblia ¿está bien chicos? yo les tenía un video muy hermoso para ver el día de hoy lo voy a dejar en la plataforma pero me acaban de comunicar sus compañeritos que ha pasado algo muy muy interesante chicos que nos se nos va a pasar el tiempo ya son 8 y 41 ¿qué es lo que vamos a hacer? les voy a enviar su asistencia ¿está bien? les acabo de enviar a todos ustedes su asistencia denle un clic por favor y luego nos relajamos para nuestra siguiente clase recuerden ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que vamos a hacer?